¿Qué es lo que yo hago? Voy a tener mucho amor por la naturaleza y por los animales. ¿Adivinaste? ¡Muy bien! Soy Isabela y protejo la naturaleza. Desde muy pequeña, cuando salía con mi abuelo, mi hermano, mi prima, así en un plan familiar, siempre nos encontrábamos con los animales, con los cangrejos, con las aves y siempre nos deteníamos como a mirar la hermosura. Mi abuelo siempre me mostraba, siempre me enseñaba. Como nosotros vivimos en un apartamento, en un cuarto piso, es muy común que los pajaritos se atropellen con las ventanas, entonces pues nos pasaba muy enseguido que se golpeaban y yo corría a buscarlos, a ver qué es lo que podía hacer. Y como mi abuelo sabe mucho de medicina, es médico, Mira abuelo, mira lo que me encontré. ¿Pero es cómo? No sé, está en el suelo. Estaba en el piso. Podemos hacer una cosa. Miramos bien a ver cuál es la heridita que tiene y le podemos poner una tabla o algo. Desde el año pasado he estado utilizando mucho las redes sociales para denunciar los casos indiscriminados en los que las personas prácticamente dejan todos sus residuos sólidos en los manglares, en las playas, en el mar y esto lastima demasiado la naturaleza porque no se pueden descomponer. Lo normal que hago es tomarle la foto y subirle a las redes con un texto, por decir, fui a los manglares y me encontré con estas cosas. Mis amigos lo comparten, la gente también empieza a comentarlo cómo afecta esto, cómo está en la cultura de la isla, dejar los residuos indiscriminadamente en todos lados. Cuando yo encuentro un animal, lo primero que hago es examinar qué es lo que pasa, qué es lo que puedo hacer. Lo segundo que hago es los limpio, les curo las heridas si tienen con ayuda de mi familia y los alimentamos, les damos el lugar que necesitan y dejamos que se relacionen con el medio porque también deben acostumbrarse mientras hacemos el proceso de adopción. También los subimos a las redes sociales, las comparten mis amigos, entonces así se va generando como la cadena para que la gente vaya viendo que los animales necesitan una familia, entonces la gente empieza a llamarme y la gente los adopta. La verdad es que eso hace parte como de mi ser. Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué lindo, qué bonito. ¿Cómo se llama? Ay, por eso está con nervios. Mira, ¿te gustó? Hermoso. ¿Cómo se llama? Eh, moca. Siento que lo que yo hago marca la diferencia porque la vida de un animal para mí significa como una luz. Si tú no la cuidas, si no cuidas la luz de la vela, se apaga, entonces debes estar como pendiente al cuidado. Bueno, cuídale. Bueno, chao, gracias. Chao. En el momento de la adopción me siento muy feliz, pero también me siento un poco triste porque la gente se demora mucho en adoptar los animales, entonces ya como yo los alimento, como les doy los cuidados, tenemos como una relación y cuando ya prácticamente los doy en adopción me siento muy feliz porque ese amor que le van a dar me engrandece. Soy Isabela y esta es mi señal. Cuéntanos qué es lo que más te gusta hacer y cómo lo descubriste en www.misenal.tv Mi señal, todo por descubrir.